¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por supuesto que lo hará. ¿Y eso no te preocupa? Solo me preocupa que el rey se dé cuenta de que tengo razón cuando sea demasiado tarde. ¿Y Sigurd? ¿Qué crees que diría? Si Sigurd estuviese aquí, estaría sentado junto a ti limpiando la sangre de su hacha y sonriendo al viento. ¿Y qué le dirás a nuestro rey acerca de esta desventura? La verdad, que atacamos la fortaleza de Kiotte, matamos a sus hombres y debilitamos su control sobre estas tierras. ¿Le contarás que perdiste a tu tripulación y que casi te venden como esclavo? ¿Formará eso parte de tu leyenda? Si algún escaldo se atreve a cantar este verso, será lo último que cante. ¡Hay que ir a manos secas! ¡Hemos cambiapicado! ¡Hemos hablado con la humo! ¡Acercaos al muelle! ¡Vaya, vaya! ¡Regresa al cebacuervos vivo y coleando! Te dábamos por muerto, Eivor. Esta vez de verdad. Tú y tus cálidas bienvenidas, Randy. Tienes un aspecto horrible. ¿Qué ha pasado? Nada de lo que jactarse, pero quienes nos han hecho demorarnos están muertos. ¿Tú cómo estás? No me quejo, aunque he pasado muchos días intentando aplacar la ira de nuestro rey. No está muy contento contigo. Contaba con eso. ¿Y qué hay de Sigurd? ¿Ya ha regresado de los saqueos? Mi marido debería volver hoy. La última vez que supimos de él estaba llegando a esta vanguard. Me alegro. Ahora necesitamos su coraje. Sigurd no te salvará de la ira de su padre, Eivor. Eso ya deberías saberlo. ¿El saqueo no ha ido como esperabas? Los saqueos no suelen ir como se espera, pero hemos matado a muchos hombres de Kjotbe. Y uno de ellos... ...tenía el hacha de mi padre. Oh, después de tantos años. Deberías llevársela a Gunnar. Él volverá a afilártela. Buena idea. Después de ver al rey. No te recomiendo que vayas ahora. Está reunido con un mensajero del norte. Puedo esperar. ¿Pareces tener el ánimo nublado? ¿Ocurre algo? Ver el hacha de mi padre tras diecisiete inviernos ha despertado algo en mí. Algo que no he sentido desde el día que lo mataron. Desde el día que me hice esto. Recuerdos de agonías pasadas. De pena y dolor. Debería hablar con Valka. Me ayudará a dar sentido a mis... ...mis sentimientos. Tómate el tiempo que necesites. Te veré en la casa comunal. Pareces vencido, Eivor. Igual que el filo de esa hacha, tal vez Gunnar pueda ayudarte con ambas cosas. Ya te lo diré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!